Internacional, Estados Unidos. Obispos de El Salvador viajarán a Estados Unidos para abordar situación de migrantes. Una delegación de cuatro obispos de El Salvador viajará a Estados Unidos para reunirse con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y coordinar acciones para solucionar la situación de los migrantes salvadoreños afectados por la eliminación del estatus de protección temporal. Sin embargo, la agencia vaticana Fidesz informó que, de acuerdo con recientes estimaciones, en el país viven otros dos millones más de salvadoreños. Junto con los obispos estadounidenses que tanto nos han apoyado, queremos influir ante las autoridades civiles para encontrar una solución que favorezca a nuestros hermanos salvadoreños, declaró el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, anunciando el próximo viaje. Según Fidesz, en un comunicado, los obispos salvadoreños respaldaron a Monseñor Luis Escobar Alas, que en días recientes expresó la solidaridad de la Iglesia con nuestros hermanos migrantes y ha pedido respeto a su dignidad de personas de bien. Como pastores de este pueblo nos comprometemos a acompañarles en la lucha de sus legítimos derechos y, en caso necesario, ofrecemos nuestro apoyo a quienes puedan verse obligados a volver al Salvador, indicó el comunicado publicado al término de la Asamblea Ordinaria de la CES.